Para mi Cristo, mi Señor Como los pagarizos que le cantan al Creador Me uno a su dulce canto y le canto con amor Con la que ven el cielo que es querido mi Dios Mi voz se oye en el aire como canta Ruiz Señor Y este es mi gusto y por eso le alabo Y por eso le canto porque Él me hace raro Canto como un pajarito ahí Canto como un rey Señor Canto con todos los niños que le alaban al Señor Canto como un rey 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 Señor